Esta es la voz Como te soñé, yo te imaginé Se luciéndome despacio Tú ya me sentí, todo te lo vi Y hasta el alma me has robado Yo nunca pensé que pudiera querer Con esta pasión que me quema la piel Volar por tu cuerpo es el cielo tocar Quiero contigo llegar Una noche más Quisiera inventar nuestro amor Una noche más Sentir como la vida vació Una noche más Oh, 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 oh Necesito más de lo que me das Todo ya no es suficiente Me dejé llevar por un beso más Yo estoy presa para siempre Mi vida no tuvo sentido sin ti Vivir de ilusiones fue igual que morir En otras caricias no pude encontrar Todo el amor que me das Una noche más Oh, oh, oh Quisiera inventar nuestro amor Una noche más Oh, oh, oh Sirvo por ti la pasión Una noche más Oh, 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 oh Quisiera inventar nuestro amor Una noche más Oh, 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 oh Quisiera inventar nuestro amor Una noche más Oh, 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 oh Sentir como la vida vació Una noche más Oh, 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 oh Mi vida no va aentricar nuestro amor Una noche más Oh, oh, oh Sentir como la vida vació Una noche más Trabajo裡面 Bés84